Llegamos a la playa de Cadavedo. El paisaje es precioso, pero solo con marea baja tienes arena. El sitio súper tranquilo, para nosotros genial, con un chiringuito en la playa para comer pipas. Por la mañana temprano me subí a ver la ermita de regalina. Se puede llegar en coche y tiene unas vistas espectaculares. Hay un par de horreos, un carro, para sentarte. Aquí deben de hacer la fiesta del pueblo. Desde aquí podéis pillar la senda costera que os lleva hasta el Cabo Busto, que vimos en el artículo anterior. Les gustan tanto los horreos que los tienen hasta en miniatura por el pueblo. Nos separamos de mi amigo Paco unos días estupendos en compañía, a ver dónde decido ir. Frenamos en los acantilados de vidrio. Este barco empezó a trabajar en 1964, pasó por varios dueños y cuatro puertos. Lo jubilaron en el 2014, y tras una restauración, terminó aquí de monumento. Las vistas son un espectáculo. Y debajo, por aquí, hay una cueva que dicen que es muy chula. Y solo se visita en marea baja. Os dejo que bajéis vosotros. He visto incluso bajar y subir un coche. En cada giro se estaba un rato de maniobras. No lo aconsejo. Hay que ser del terreno. Un paseo hasta el faro. Todo precioso junto al acantilado y varios chiringuitos para tomar algo. El sitio me parece increíble. Tenéis que venir y disfrutarlo. Pero que el día esté despejado. Da igual para dónde mires. Solo disfrutar el ruido del mar golpeando las rocas. Y encima, hoy hay poca gente. Me encanta cuando, entre las nubes, pasa el sol e ilumina como un foco. Parece que esté mandándote una señal. Que no sé qué señal, pero desde luego, aquello lo está alumbrando con ganas. Bueno, solos, lo que se dice solos, aquí no vais a estar. Hay lugareños que pasean a sus anchas. Vamos a dormir, que no todo puede ser en señalos sitios. Me paso por Cudillero. No es mi sitio. Demasiado turístico. Es 5 de septiembre y está esto lleno de gente. Eso sí, la oficina de información no abre hasta las 11. Tienen un par de rutas por el pueblo, muchas tiendas, restaurantes y atrezo. El río Piñera pasa por aquí y lo canalizaron por debajo del pueblo. Puedes ir por el túnel desde la zona del puerto y salir casi arriba. Acuérdate de pagar al aparcar. Arriba, si lo buscas un poco, está el antiguo lavadero. Si haces la ruta de los miradores, aparte de vistas muy bonitas y mucha gente, encontrarás la casa de las conchas. Si queréis visitar la parte alta, venid con fuerzas, que alguna cuesta tenemos. Y si queréis pasear hasta el faro, también se puede. Y por supuesto que tienen su iglesia y su ermita. Muy bonito, pero demasiado turístico. Voy a buscar algo más tranquilo. Os espero en la próxima. Besis.